Yo les comentaba que íbamos a estar aquí en el Pereira Rosel porque Grupo Disco lanza una nueva campaña solidaria y estamos en este momento con el doctor Javier Giubice, ¿lo dije bien? ¡Bien! Javier Giubice, médico de cardiología pediátrica del Hospital Pereira Rosel, para que nos cuente un poco cuál es la finalidad de esta campaña solidaria. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por venir hasta aquí. Nosotros, la idea es, con esta campaña, la compra de un equipo de ecocardiografía, que es un equipo bastante costoso, y también de ergometría para los niños que vienen a la consulta. La importancia del ecógrafo es indiscutible ya ahora, en este momento, y es lo que logramos, por supuesto, con la ecografía, es afinar los diagnósticos y tomar conductas. Porque, digo, la ecografía siempre se hizo en este hospital, el tema es que lo que nosotros necesitamos, ese ecógrafo que teníamos se rompió, lo compró el disco en el 2008, pero lo que logramos con la ecografía, tenéndola nosotros adentro, es acortar los tiempos de espera. El niño entra y se soluciona. No tiene que salir o volver otro día a hacerse el estudio. ¿Te puede saber el resultado medio que en el momento? En el momento, los niños que vienen ahora, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un equipo prestado. Vino un chiquito de Nueva Elbecia, en ambulancia, lo atendimos, lo vimos, le hicimos la ecografía y se fue, y ya con la fecha para volver. Eso duró media hora, y la ambulancia volvió. Continuamente recibimos ambulancias de varias partes del país, más todos los que vemos por día, que son aproximadamente 30 y 40. Y la idea es tratar de solucionar rápidamente su problema. Solucionarlo o no, diagnosticarlo... Para empezar a tratarlo. Para empezar a tratarlo o coordinar futuras consultas. Y en esta época de pandemia, lo que evitamos es el entrar, salir, entrar, salir, y que se acumule la gente en la sala de espera. Doctor, ¿cuántos chicos vienen por día, se atienden por día en la unidad cardiológica pediátrica? Y es variable, pero entre 30 y 40 niños por día vienen a consulta. ¿Está? Por diferentes motivos, ¿no? Ahora se han agregado a las consultas habituales todo este tema de la valoración predeportiva. Y la ecografía en eso también nos ayuda muchísimo por todo el tema de las muertes súbitas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero el tenerla también nos ayuda muchísimo. Creo que eso impacta mucho en la población. Y bueno, creo que acá la importancia del ecógrafo, la importancia que nos ayude Disco, y la importancia de las cajeras que son las que... ¿Y cómo es la campaña? ¿Cómo es la campaña que lanza Supermercados Disco? La campaña es, le van a pedir una colaboración de 5 pesos para... ¿Cómo? En la caja, las cajeras. Las cajeras, sí. Para la compra del ecógrafo, no sé si le dicen la compra del ecógrafo, la compra ecógrafo y ergómetro, o para la policía de cardiología. ¿Hasta cuándo hay posibilidades de colaborar con la campaña? Es hasta el primero de noviembre, la campaña. Quedan poquitos días, entonces. Quedan poquitos días, así que por favor le pido a la población que si nos puede dar una mano, que es el beneficio de todos. Estaría buenísimo, ¿no? Que seamos conscientes de lo que es colaborar. Capaz 5 pesos es muy poquito, pero con la colaboración de todos se hace un montón, tener la solución, estos equipos, ayudaría muchísimo. Aparte, justo lo que decías, Bono, en época de pandemia, que no estén entrando y saliendo todo el tiempo. Y pasen el menor tiempo posible dentro del hospital y que se vayan, por lo menos, guiados para futuras consultas. Me encanta, me encanta que Disco tenga esta iniciativa una vez más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a Disco, gracias a las cajeras. Bueno, a toda la gente que pueda colaborar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No, a las órdenes, por favor. Buen día. Seguimos con ustedes, amigos, y ya saben, si tienen que hacer las compras, a dónde ir y cómo colaborar. Impecable, Cami, gracias. Muy buena iniciativa. Gracias. Damos vuelta a la página. ¡Qué linda que está!